Los sectores empresarial, universitario y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla recomendaron una serie de acciones a favor de la ciudadanía y en especial de las mujeres que se sientan en riesgo. Un ciudadano que no tiene esta información está en desventaja, porque los delincuentes son expertos, expertos en dos cosas, en seleccionar a sus víctimas y en utilizar el factor sorpresa. Si nosotros tomamos estas acciones, que es la primera línea de defensa, les quitamos la ventaja que toman en nuestra contra los delincuentes. Recomendaciones como tener activo el GPS en el celular, compartir ubicación con familiares o amigos, cambiar la ruta de traslados diarios y utilizar un transporte debidamente legal y registrado, ello a partir de la coordinación con las autoridades para la prevención del delito. Los puntos que se trataron, las recomendaciones, son muy importantes y no solamente para las mujeres. Creo que a todos nos sirve, por igual, seamos hombres, mujeres, pero en este caso está aterrizado más aquel sector vulnerable de nuestra sociedad, que en este caso son ellas. Nuestro principal compromiso es prevenir el delito y sobre todo proteger a la mujer, la violencia contra la mujer. Quiero manifestar que cuentan con nuestro apoyo. Asimismo, bajo el nombre No Estás Sola, la red mexicana de franquicias lanzó una campaña para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Hasta el momento han sumado 200 empresas con 3.500 sucursales, establecimientos que a través de un logotipo de un corazón rosa convertir en un candado abierto y personal capacitado podrán auxiliar a mujeres que se sientan violentadas en la vía pública. Alto a la violencia de género contra las mujeres. Seamos todos parte de la solución. Únete a la campaña, No Estás Sola. Donde veas este distintivo, puedes entrar y pedir ayuda. Puebla unida por la alerta de género. Ellas no quieren ser valientes. Con imágenes de Edgar González para Meganoticias, Jaime Carrara.